Gracias. 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 Salud. Salud. Gracias. Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando... Ra, 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 ra... Eres un buen tipo, mi viejo... Que anda solo y esperando... Tiene la tristeza larga... De tanto venir andando... Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos, es que creció por el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina cerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Años que vienen despacio primero, con que lentitud avanza. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, deten el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué. Se nos va lo bueno, cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. Papá, son tantos años de vivir yo a tu lado. Y aunque a veces discutimos y peleamos, te quiero tanto. Papá, hemos vivido unos momentos muy felices. Y los problemas han dejado cicatrices entre tú y yo. Y al pensar que llegará el día en que tú partirás. Y al pensar que llegará el día en que conmigo no estarás. Mi corazón sufrirá por tu ausencia un gran dolor. Pero algún día seremos felices en el cielo junto a Dios. Soy el fruto de aquel árbol que elevó sus ramas muy cerca del cielo. Para darme vida y todos mis anhelos. Me acarició con sus ramas. Me acarició con sus ramas y bajo su sombra poco a poco fui creciendo. Bendita la obra del que admiro y quiero. Bendita la obra del que admiro y quiero. A la armor del que admiro y verdad es que es protecting. Así, para que yo sigo. No se tiene nombre cuando no hay un padre Y todo ese orgullo me lo diste a mí Me refiero a ti ¡Échale bonito! ¡Échale bonito! Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se le volvieron los años en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes heridos su corazón Es alto y de pelo blanco su mirada puro amor Ese señor de las canas en las buenas y las malas siempre supo descender Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia pero ya logró vencer Y encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años Donde quedaron sus años Donde acabaron sus penas Yessvely No 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 ¡Vámonos señores! ¡Vámonos señores! ¡Vámonos señores! ¡Vámonos señores!